Esto es Subterfuge Radio. Bienvenido, Morgan. Un placer tenerte por aquí. Pues para mí no solo es un placer, es un honor. Veo toda la gente que ha pasado por estos micrófonos y me siento como un colado. No, yo creo que ya sabes que son muchos años ya que llevas aquí en España. Y bueno, mucha gente ha hablado de ti además, o sea, además siempre bien. Así que creo que... Bueno, yo creo que al final eso es lo que me llevo. Porque como dice alguien, me siguen faltando un millón de pavos para ser millonario. Así que por lo menos lo que me llevaré es que creo que sí me he ganado el cariño y el respeto de la profesión. Y la verdad que a veces, como a todo el mundo, cuando le da un punto de bajón, hace un poquito vuelta atrás y dice Bueno, yo vine aquí, como se dice, una mano atrás, otra adelante y bueno, creo que me he hecho un lugar. Y me siento muy orgulloso de eso porque me encanta vivir aquí, ¿no? Este es mi país. Sí, sí. Yo nací en Argentina, pero mi país es España. No, por eso lo decía, naces en Argentina, pero te arraigas en España. Bueno, la última vez que nos vimos y donde cerramos esta entrevista, este encuentro, fue la gala de arte. De la que eres padre, eres partícipe y persona activa, que bueno, pude comprobar después de estos dos años dramáticos que hemos pasado en la profesión, bueno, pues el buen estado de la asociación. Además, bueno, fue un acto muy chulo y bueno, encima tuvieron el detalle de darme el reconocimiento por lo del simpatía, lo que me hizo mucha ilusión. Bueno, por empezar por ahí, ¿cómo ves el asociacionismo, por ejemplo, lo que ha sido arte y cómo te ha ayudado, o sea, te sientes tú como representante artístico, como manager respaldado por la asociación durante estos dos años? ¿Ese realmente ha servido de algo? Sí, claro, yo creo que la asociación es algo dinámico y que cada vez va mejor. La verdad que yo he de agradecer a Arte y también a la PM, a la que también participo, digamos, el trabajo que están haciendo por darle más visibilidad, darle más poder a esta industria, ¿no? Yo creo que ellos hacen un gran esfuerzo sobre la junta directiva, digamos, porque al final cada uno tiene su negocio y encima se dedican a mejorar el estatus del resto, ¿no? Y bueno, sí, yo sé que tengo ese apoyo ahí, ¿no? Y yo creo que lo que falta, que también se ha de conseguir con el tiempo, es un poco más de corporativismo en la industria musical, ¿no? O sea, a veces, en general, yo creo que nos falta algo que no depende de las asociaciones, sino es algo como personal, ¿no? De sentido de pertenencia a un colectivo y de defender a ese colectivo, ¿no? Sí, yo creo que siempre me ha dado mucha envidia, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? Que al final siempre que ha salido junto, ha salido casi junto el director con el taquillero, el productor con el atletista, el electricista con el tal, o sea, que sí, en ese sentido sí que es verdad. No, te decía también lo del asociacionismo, porque bueno, en estos dos años de pandemia, pues, sabes que hubo algún conflicto, que hubo ayudas estatales que como que no se habían informado y eso generó cierto... Sí, sí, hay alguna gente que se ha molestado mucho con eso. Pero, hombre, a mí también me llamaron colegas, oye, que tenemos que hacer algo. Y digo, mira, yo no me puedo quejar porque yo recibí la información y yo vi que no podía optar y no me presenté. Y si no me presento, bueno, a otros le dieron algo que, bueno, mala suerte. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer algo de ejercicio biográfico, de, como decíamos, naces en Argentina, en la ciudad de La Plata. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música, casi como oyente? Uf, mis primeros recuerdos... Bueno, yo de niño, mi familia siempre no tenía nada que ver directamente con la música, o sea, no trabajaban en la música ni nada, pero sí eran muy melómanos todos. O sea, yo recuerdo que en mi casa, bueno, mi madre, mis tíos, todo, había el típico tocadisco y estaba lleno de discos de tangos, boleros y tal. Y siempre estaban escuchando. Y yo recuerdo, no sé, de niño a niño, mi tía todos los días limpiando la casa por las mañanas, cantando a viva voz sin parar, ¿no? Y bueno, y luego cuando mis primas me empezaron a meter el virus de Elvis Presley, yo qué sé, y yo ya más adelante yo descubría a los Beatles, y claro, yo me hice... Bueno, para mí los Beatles fueron el amor de mi vida, ¿no? La revelación. De hecho, yo iba al colegio y tenía graves problemas con todos, porque yo tenía una madre, la verdad, muy permisiva, y que agradezco mucho a mi madre, porque nunca me hizo ninguna censura, y yo era un niño que llevaba el flequillo y el pelo largo que decían en esa época, y todavía los niños llevaban pantalones cortos, y yo llevaba pantalones largos y botas. Y entonces entre las maestras que llamaba a mi madre para decirle, mire cómo viene su hijo, y los otros niños que se burlaban de mí, entonces me tenía que estar pegando cada dos días. Pero para mí eso fue, puf, la hostia. Bueno, hablarse en tu biografía, entonces me mandaste de una adducción por la música, que te llevó incluso a empezar a tocar la guitarra con ocho años, ¿no? Sí, sí, yo estudié guitarra, y ya te digo, mi madre era una empleada funcionaria pública, no era en poder, pero no sé. La verdad que no solo de la música, de comprarme una guitarra, de conseguirme un profesor, de ponerme a estudiar, sino libros, ¿no? Yo me gustaba y me gusta mucho leer, ¿no? Yo le pedía libros a mi madre, y mi madre nunca me puso ninguna censura, de darme, quiero este libro porque lo vi en el periódico, no sé qué, y nunca me dijo, pero eso no es para ti, eso es para mayores. Vale, y me lo traía, y a mí me costaba entender a veces, o entendía otra cosa. Claro, claro. Pero los leía. Sí. Y entonces estudié la guitarra, y después, lo típico, con un grupo de amigos, hicimos una banda. De rock and roll. De rock and roll, vamos. Y hacíamos nuestros propios temas. Primero, versiones de Creedence, lo típico, y después empezamos a hacer nuestros propios temas malísimos, obviamente. Y llegamos a tocar en algunos, los primeros festivales, de esos pequeños, que era todo una... Y llegaste a coincidir con alguien que luego fue grande en esos... Uf, sí, sí. Pero claro, nosotros tocábamos, por decirte, a las 5 de la tarde, y había 20 mirando, ¿no? Pero sí puedo decir que hemos tocado el mismo escenario que Manal, Almendra, o sea, grupos que, bueno, eran ellos los headliners. Pero claro, en ese momento era... Y en mi ciudad, ¿no? Nada de gira ni nada. En ese momento era una cosa especial, ¿no? Era así el romanticismo de la música, ¿no? Porque eran, recuerdo que había un sitio que todavía existirá en la ciudad, que era un club de baloncesto, muy, muy... No digo humilde, cerrado y tal, con gradas. Y en esos festivales había un patio grande, y el patio grande estábamos todos. Y yo recuerdo de ser una cosa pequeñita, ¿no? Y sentarme al lado de Espineta a tomar una cerveza en el patio, en el suelo, y decirle, Luis, es que ¿cómo haces eso, tío? Porque tal, y otro decía, ¿sabes qué? Y claro, para nosotros era todo normal, ¿no? Claro, claro. Y claro, después dices, hostia. Ahora eso es impensable. Ahora y hace años. Porque, bueno, en el rock and roll además en Argentina pegó fuertísimo, siempre casi lo asocias musicalmente con, aparte, bueno, por supuesto, la tradición y el tango, etcétera, pero siempre el rock, y en unos años complicados además para el país, ¿no? O sea que... Claro, sí, sí, había... Había... Era un poco peligroso, diría, ¿no? Dedicarse, o incluso tener el pelo largo. Yo creo que en mis mayores carreras que me he pasado en mi adolescencia era escapando de alguien que me quería... De un grupo que me quería pegar porque yo al pelo largo y... Y eso no estaba mal visto. Claro, me decían, maricón. Está mal visto, ¿no? Sí. O ir a la escuela y yo tenía el pelo... Y cabello muy largo, o sea, pero muy largo, ¿no? Y cada día cuando iba a la secundaria no se podía ir con el cabello largo. Entonces yo me tenía que despertar, no sé, media hora antes de lo que me tenía que despertar solo para hacerme una cosa estética con gomina y meterme todo el pelo en la espalda abajo de la camisa. Y ir así como tal y, claro, muchas veces llegaba y me decía, tú, fuera, hasta que no te cortes el pelo y me echaban de colegio. Bueno, vas a la universidad a estudiar química, carrera que no terminas. ¿Era vocacional o simplemente fue la carrera que elegiste? No, no, no. Eso te lo digo porque mucha gente que ha pasado por aquí, bueno, yo primero, yo también estudié Historia del Arte, mira cómo acabé, ¿no? Mucha gente estudió carreras que luego no han tenido demasiado. Claro, porque a mí la realidad es que me gustaba la música. O sea, yo creo que hubiera sido músico desde el principio. Pero, claro, hay que cumplir con la familia, ¿no? Y mi madre decía, tú toca la guitarra, lo que quieras, pero tú tienes que terminar la escuela, ¿no? Y yo, la escuela secundaria, estudié en una escuela de instrucción técnica, digamos, ¿no? O sea, te daban el típico, las típicas asignaturas de todo lo normal, digamos, historia, geografía, matemática, referencia. Pero también por las tardes te daban una instrucción técnica. O sea, había talleres de mecánica, de dibujo técnico, de no sé qué, tal, y de química. Y llega un momento, en los últimos tres años, tú tenías que decidir cuál de esas actividades, digamos, ya querías tener como fundamental, ¿no? Entonces podías elegir, yo quiero ser mecánico o electricista, o, bueno, yo elegí química. Y me gradué en la parte secundaria como químico, técnico. Y entonces, claro, lo siguiente era a la facultad de química. Bueno, y luego al mundo de la publicidad, ¿no? Disciplina, que supongo que eso sí podrías aplicar después, ¿no? En tu carrera profesional, más que la química. Claro, sí, sí. La química es lo que me ha dado, y lo agradezco, porque ahora mismo creo que lo único que me acuerdo es la fórmula del agua y del ácido sulfúrico. Pero sí creo que me aporta mi vida en general la capacidad de razonamiento. Claro. De pensar las cosas y estructurarlas. Claro. Eso sí. Bueno, y de hecho luego también trabajas en un laboratorio de investigaciones tecnológicas, ¿no? Sí, sí. Y todo siendo muy joven, ¿qué hacíais en ese laboratorio de investigaciones tecnológicas? Pues hacíamos investigaciones sobre, como era tecnológica, más que todo hacíamos investigaciones sobre tratamiento de materiales. Por ejemplo, las temperaturas de fragua o del cemento, porque claro, eso es importante, porque si haces un, no una pared, sino un puente, un edificio, lo que sea, y no está todo bien calculado, no sé, se te puede hacer grietas a los dos meses de haberlo acabado, ¿no? Y entonces el tratamiento del cemento, las temperaturas de fragua, las composiciones y tal. Y me acuerdo estar ahí, bueno, todos los días en un laboratorio con un delantal blanco y todo, y midiendo gota a gota con una pipeta y tal. Y yo sé, ¿qué hago aquí? Y a la vez estudiaba en la universidad. Claro, claro. Bueno, y tu cabeza hace algo así como crack, ¿no? Un día y decides irte a Brasil a encontrarte. Sí. ¿Cómo era el Brasil que te encontraste cuando te fuiste a encontrar a ti mismo? Bueno, era para mí una explosión mental, ¿no? Porque, claro, por empezar me fui solo. Ese tipo de cosas que hacemos muchos, ¿no? No sé, entonces, pero bueno, y conoces el idioma, que vas, y es lo mismo. Y llegas ahí y no te enteras de nada. Y, bueno, fue una época muy bonita, porque la verdad que fue un desmadre. Y, claro, yo tenía 20 años y estaba en Río de Janeiro solo. Y, bueno, con poco dinero. Y entonces hice, estuve ahí viviendo y trabajé, bueno, digamos, el 80% de las cosas en las que trabajé eran malas. Así que mejor no. Y pasé hambre y buscarme la vida, ¿no? Y, claro, aparte, no había mucho turismo ahí en ese momento, por más que era Río de Janeiro. Había un poco de turismo de los ricos americanos, que siempre Río fue algo especial, ¿no? Entonces, yo era un rara avis ahí, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, sobre todo, la parte femenina me fue muy bien, digamos. Y hasta que llegó un día que dije, bueno, yo aquí ya voy en pendiente o me vuelvo o me vuelvo. Porque ya de aquí nada bueno voy a sacar. Y eso vuelves a Argentina ya con el propósito de dedicarte a la música, ¿no? Sí. ¿De qué año hablamos? Pues hablamos de... Ay, me da vergüenza. Bueno, exactamente, creo que fue el 74... Era por contextualizar que, bueno, son los años de la dictadura, ¿no? Sí, sí, claro. Yo vuelvo y empieza la mala época de la dictadura y tal. Y entonces, bueno, llegó un momento... Bueno, la dictadura y la otra parte, de que eran los paramilitares y, bueno, la locura. Era complicado, ¿no? Ser merenudo y cantar a la música y tal. No, no, era todo... Era espíritu libre, ¿no? Sí, sí, claro. En ese momento sería... Era todo muy difícil y, bueno, muchos artistas en ese momento, muchos, bueno, ni siquiera artistas, ¿no? Gente normal se tuvo que pirar. Sí, sí, sí. Y yo también me tuve que pirar en un momento breve, pero me tuve que ir. Y... Pero, claro, Mercedes Sosa o mucha gente se tuvo que exiliar. Otros que no eran músicos o que empezaban a despuntar y que después nos hicimos amigos aquí, como Stiebel, Roth, también se fueron en esa época, ¿no? Porque sus padres estaban perseguidos y tal. Es una época muy difícil, la verdad. Pero, bueno, y tú llegas y empiezas a incluso hacer conciertos, ¿no? En esa época a organizar tus primeros... Sí, yo... Después, bueno, hice muchos trabajos así, buscándome la vida de diferentes cosas. Tanto fui vendedor de vinos y... Y todas esas cosas... Yo, ¿sabes? Sabía que sobrevivir en un momento también, bueno... Es un momento oscuro de la vida de todo el mundo, del país. Me tuve que también tomar distancia y tal. Y ya cuando regresé, dije, bueno, yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? O sea, yo me había como autofrustrado, autocensurado como guitarra, como guitarrista, ¿no? Porque ahora, mirando mucho para atrás, creo que era muy bueno. Pero yo, claro, no tenía gente que me pudiera ayudar a encaminarme, ¿no? Era como, sí, mis colegas decían, pero ¿por qué? Si tú eres buenísimo y tal. Y yo pensaba que era horrible. Porque tenía mucha digitación y tal, pero yo quería ser Eric Clapton y estaba en las antípodas. Y dije, pero yo me quiero dedicar a la música, aunque sea del otro lado. Y entonces empecé y, de hecho, creo que en este negocio he estado en todas las partes, aunque sea de forma simple, brevemente, a veces en algo, pero digo, he sido portero, taquillero, he puesto sillas en los conciertos, he sido pipa, no sé, después empecé, vendía publicidad para los conciertos. O sea, en cada momento de mi vida como que yo decía, me voy metiendo un poquito más, ¿no? Me voy metiendo un poquito más. Hasta el momento en que empecé como a trabajar en producciones para otra gente y después llegué a un momento casi por normal que empecé a hacer mis producciones. Y también llegué a hacer producciones grandes, ¿no? Por ejemplo, en una época ya unos años antes de venirme a España, en mi ciudad, en La Plata, no sé si se acordará, yo creo que yo más o menos manejaba los sitios donde se hacían los conciertos, ¿no? Bueno, o sea, la mejor discoteca, digamos, el mejor teatro. Estamos hablando de Ciudad de La Plata, ¿no? De la Ciudad de La Plata. Y el mejor, digamos, entre comillas, Palacio Deportes que había, que era el Polideportivo de La Plata, que era un sitio que entraban 5.000 personas. Y bueno, por mis relaciones con los artistas y con los managers y tal, fui creciendo. Y llegó un momento que tenía, digamos, la suerte, o bueno, la suerte y la capacidad, ¿no? Yo hablaba con los managers, por ejemplo, y decía, oye, Charlie García va a sacar un disco, ¿no? Y va a presentarlo en el Obras o en no sé dónde. ¿Por qué no hacemos una semana antes La Plata y le sirve de ensayo general, no? Ah, bueno, podría ser una buena idea, claro, porque es el primer concierto, porque va a empezar justo en Buenos Aires, en el sitio Tocho. Una semana antes de esos 10 días, hacemos un ensayo general. Yo solo hago publicidad en La Plata y tal. Y entonces, en un momento, claro, Fito, Charlie, así de todos, ¿no? Víctor Heredia, que era folclorista y tal, todo el mundo venía como a La Plata a hacer el test. Y para mí era increíble, ¿no? Y claro, entraba dinero a las puertas, y claro, yo tenía, no sé, 25 años. Y claro, es como entraba de un lado y salía de otro. De la otra. Bueno, y te empiezas a relacionar, ¿no? Con todo el entramado de la industria musical de ese momento, ¿no? Que es un momento muy potente, ¿no? Y muy influyente, además, en el resto del continente, ¿no? Argentina era un poco el reflejo, ¿no? De todo lo que pasaba ahí, ¿no? Sí, sí, es que la verdad, había un nivel brutal, ¿eh? Sí, de compañías también, ¿no? Sí, sí, había una cosa ahí muy fuerte, o sea, había muchos músicos muy buenos. No sé cómo será ahora, porque yo ya estoy bastante alejado de eso en Argentina, pero en esa época, aparte, hasta los músicos de rock y de rock duro y tal, todo el mundo estaba como entusiasmado, ilusionado por dominar su instrumento, ¿no? Entonces era que cualquiera se iba a Berkeley, si podía hacer un curso, a estar un año o tres meses, y entonces venía, por ahí había artistas, bueno, que tenían un talento innato y no estudiaban nada y tal, como Papo, o había tíos que tocaban el bajo o la batería y tal, que podían tocar rock o pop o lo que sea, pero que venían estudiados, ¿no? Claro. Y la verdad que era muy bestia, aparte, había, no sé, había mucho interés en general por la música, aunque tú tocaras rock, pero venía, no sé, Mike Davis, y ibas a verlo, o Chicorea. O sea, recuerdo Corea, que iba a tocar allí y hacía su concierto en un gran teatro, en un gran polideportivo, no sé, y cuando terminaba decía, ¿y dónde podemos ir a tocar ahora, no? Y entonces se iba, le decía, mira, el sitio de onda para tocar ser jam es ese, ¿no? Y entonces allí iba Corea con sus músicos y te aparecía de sorpresa a las 12 de la noche y se subía a tocar el escenario, ¿no? Y yo recuerdo un amigo mío que una vez coincidimos como en un restaurante, ¿no? Y me dice, hostia, está ahí Corea, no sé qué, y tal, y yo, hostia, que tío, yo, le voy a pedir, le voy a saludar, le voy a pedir un autor. Y mi amigo estaba empezando a tocar el saxo, ¿no? Una cosa de pi, pi, y va y le dice al colega, ah, bueno, pues gracias y tal, y dice, tú eres músico también, mi amigo, y dice, bueno, toco el saxo, y dice, sí, ¿por qué no vienes mañana a tocar? Y mi amigo, bueno, no. Es así, sí, hombre, ven, si tienes algo que contar, cuéntalo. Entonces había toda esa cosa de locura, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y empiezas a producir también artistas, ¿no? Empiezas a trabajar con... Sí. ¿Cuáles son esos primeros artistas? Bueno, yo en un momento empecé, porque Argentina, bueno, en ese momento, creo que en todos, no puedes funcionar haciendo solo una cosa, ¿no? Sí. Entonces yo en un momento producía los conciertos, pero a la vez era como un tour manager freelance y a la vez empecé a trabajar como manager de artistas. Y creo que, bueno, el primer management así de un artista no de primera línea, pero sí súper conocido y tal, fue Fabiana Cantilo. Y estuve, bueno, dos discos con Fabiana. Y claro, el disco de Fabi, el primer disco lo había producido Charlie García y en ese momento era la mujer de Fito Páez. Y entonces toda la escena, en ese momento, Fabiana venía de un grupo que llamaba Los Twists, que tuvo su momento muy popular y entonces me acuerdo que el primer concierto que hicimos en un sitio mítico que llamaba La Esquina del Sol, que era como, bueno, una sala de conciertos, pero no muy grande, y aparte con mesas y sillas ahí no había sala de conciertos de pie, era todo sentado. Y el camerino parecía el seleccionado del rock and roll. Estaba todo el mundo que venía, porque era el primer concierto Fabi. Y luego, bueno, trabajé así, ya te digo. Y a todo esto surfeando, todas las constantes crisis económicas del país, que me imagino que harían complicado una continuidad, ¿no? Era horrible, tío. O sea, yo recuerdo, no sé, decir, porque, claro, ibas, aparte Argentina es un país muy grande, ¿no? Y claro, de Buenos Aires, o sea, creo que desde Ushuaia, que es la parte más al sur, a Kiaka, que es la parte más al norte, son como 5.500 kilómetros. Entonces, claro, tú desde Buenos Aires te ibas a hacer un par de conciertos al norte, a Salta, y ibas en un autobús privado, llevábamos el equipo y todo ahí. Pero claro, tardábamos un día en llegar ahí. Y hacías un concierto, hacías el otro, no sé qué, hacías dos conciertos y te habían ido cuatro días y medio. Y cuando volvías, la hiperinflación te había reducido tu beneficio a la mitad en cuatro días. En cuatro días, hijo. Y a mí me explotaba la cabeza. Claro. Y decía yo, no puede ser, tío. O sea, trabajo en la producción de los conciertos de la rock and pop, porque Green Band me contrata. Aparte, soy manager de esta gente y luego hago conciertos con artistas pequeños. Y no tengo un duro. Y voy a comprar el periódico cuando me despierto y cuesta el 50% más que ayer. O sea, pero claro, lo que tardo en ir y volver a hacer un concierto, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí. Y es el momento que decides venir a España. Lo tenías claro, pensaste en otras opciones y dijiste, no quiero hacer. ¿Ya conocías España? ¿Habías venido alguna vez? Sí, brevemente, no trabajando ni nada, pero me gustaba, me gustaba Madrid. Y las opciones eran dos, muy claras, ¿no? Era oírme a Estados Unidos o ir a España. A Estados Unidos, obviamente, se veía un poco más complicada por el idioma, aunque hablaba inglés y tal, pero bueno, no lo mismo hablar inglés que estar ahí, ¿no? Claro. Y también ya había visto lo que era New York y tal. Pero aparte, porque dije, España tal vez consiga menos, pero es un sitio genial para vivir. En Estados Unidos, yo de ir a Estados Unidos quería ir a New York. Y en New York, o tienes mucha pasta y vives en Manhattan, o lo demás ya es otro mundo, ¿no? Te tienes que ir a Queens, tal, y conseguir un trabajo, una pizzería de mala muerte. ¿Sabes? Otra cosa es, claro, vas a llegar ya que te contrató una empresa discográfica o management o lo que sea, y ya vas a trabajar en eso, ya bueno, ya te duele menos vivir en Queens, ¿no? Bueno, ¿y cómo es el Madrid que te encuentras cuando llegas? Porque llegaste sin ningún proyecto concreto, ¿no? O sea, era buscarte un poco la vida, ¿no? ¿Y cómo era el Madrid? Vine con mi exesposa. Bueno, que incluso ella llegó unos meses antes que yo porque ella era cantante lírica y le habían... En un momento viene y me dice, oye, me ofrecieron hacer una gira por España con un grupo de la colectividad vasca. O sea, es que, ¿qué hacemos? ¿Cómo qué hacemos? Vas y te quedas. Y yo me quedo aquí haciendo los últimos trabajos, juntando dinero, vendiendo todo, y te alcanzo unos meses después. Y así fue. Y cuando llegué a Madrid, para mí era, no sé, era como haberme tomado un ácido o lo que sea. Era ver estrellitas de colores por todos lados y decía, de aquí... Pero es como, ¿sabes cuando llegas a un sitio y dices, este es mi lugar en el mundo? Lo sentía, sí, te lo juro. Este es mi lugar en el mundo. Me encantaba. Me acuerdo que había, bueno, un paredón enorme que todavía existe, pero que ahora, obviamente, desde hace años está Niveo, que está en la calle Princesa, que está al principio de la calle Princesa, bueno, cerca de la Plaza España, que están como las escaleras, suben a una placita. Sí, sí, sí. Bueno, eso era... Enfrente a la Plaza de los Cubos. Claro, enfrente a la Plaza de los Cubos. Bueno, yo pasaba por ahí y eso eran 50 metros de un cartel de un concierto al lado del otro. Y aparte, ¿de qué conciertos, no? O sea, no solo los de aquí, sino, yo qué sé, George Michael o Michael Jackson o los Rolling Stones, no sé, era como una cosa de decir, ¿esto qué es? ¿De Irlandia? Qué bueno. Bueno, y entras a trabajar en la oficina que representaba a Sabina, que era Lucena, supongo. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge? ¿Te empiezas a pasear con un currículum debajo del brazo? ¿Surge la posibilidad? Pues sí. La verdad que sí. Bueno, yo había hecho un concierto unos meses antes de venirme de Sabina, en Argentina, pero no por mí, sino que la compañía, digamos, se inventó un concierto para introducir a Joaquín, en Argentina, en el Teatro Ópera, y entonces la discográfica, o sea, que era BMG, creo, en ese momento. El director de marketing me contrata a mí para que yo haga toda la producción del concierto, ¿no? El concierto lo pagaban ellos y tal, pero yo hice la organización y tal, y bueno, hoteles, recogida, aeropuerto, la técnica, tal, todo. Y conocí a Joaquín y a Joaquín y a toda su banda en ese momento y también a Lucena, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, tío, ¿cómo está la cosa en España? Porque yo dentro de tres meses ya me voy a ir ahí. Y me dijo, yo no te puedo dar trabajo, ¿eh? Y digo, no, no, no te estoy preguntando, no te estoy pidiendo, te estoy preguntando, yo voy a ir por las mías. Y nada, pero vine y sí, el amigo Daniel Greenbank, con el que yo trabajaba eventualmente y tenía muy buena relación, le dije, Daniel, te voy a abandonar en el medio de una gira porque me voy a España. Y me dijo, no, 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 no puede ser, no, quédate, yo te pago el billete y tal, le digo, no, no, me quiero ir ahí, no quiero quedarme más. No, pero termina la gira, le digo, no, me voy. Y le digo, lo único que te pido es que me des algún tip, ¿no? Y alguna cartita y tal, y me dijo, vale. Y entonces me dio recomendaciones y claro, llegué eso con mi look de argentino. Y mis backstage que había guardado de todos los conciertos que había hecho, como decir, bueno, mira, aquí está mi foto y All Access, Sting, Tina Turner, Amnesty Concert. Y fui a ver y la verdad me atendió gente muy amable, Rosa Lagarrigue, Ruperes, mi amigo Narea, que lo conocí ahí, y todos me atendieron muy bien y me dije, pero bueno, me dijeron, ya está, ya te tendremos en cuenta, deja tu teléfono. Pero eso lo agradeceré siempre, ¿no? Y bueno, y al final eso, como decíamos, entras a trabajar con Lucena, donde estás unos cuantos años. Sí, me hizo, bueno, realmente entré a trabajar porque me contrató después de unos meses, yo estuve unos meses aquí complicado, ¿no? Claro, claro, me imagino. Y incluso mi mujer hacía encuestas callejeras y yo terminé decodificando las encuestas en un sótano, en la Lipa, para una empresa extraña, que me pagaban dos duros, pero bueno. Y por eso conozco mucho Madrid, porque me pasaba la mayor parte del día dando vueltas, conociendo la ciudad. Y tuve suerte de que, no sé por qué, ni me acuerdo cómo, pero me relacioné con gente y me invitaban a todos los conciertos. Me vi en primer año, me vi todos los conciertos. Lucena me contrató como para una cosa que montó, que era un festival de heavy metal en el antiguo rockódromo con el ayuntamiento. Y me dijo, bueno, orgánízate, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora, pero había grupos alemanes, ingleses y tal. Y yo me acuerdo que venía con otra cabeza, ¿no? Y aquí era todo un poco como, bueno, no te preocupes. Y me acuerdo que estaba el rockódromo como medio destruido, no sé, no destruido, pero todo, o sea, con hierbajo lleno de piedes y tal. Y yo fui a aconsejar y le digo, vamos a ver, se puede hacer un concierto de aquí y menos de heavy metal. ¿Pero por qué? Le digo, está lleno de piedra. Bueno, no pasa nada, la gente tampoco es para que estén incómodos. Le digo, no, incómodos, no, es que es peligroso. ¿Cómo vas a poner? Y tampoco se pueden vender botellas de cerveza, porque no, siempre se ha hecho así. Y le digo, tío, ¿qué quieres que le parta la cabeza a un artista y se monte la de Dios? Y, bueno, pero bueno, ahora no, ¿sabes? Era todo como una pelea y yo, digamos, me banqué yo solo todo eso con el ayuntamiento y con Lucena y con los grupos alemanes y tal. Y yo cuando terminé todo eso y tal, me dijo, aparte, bueno, yo venía con otro rollo en la cabeza de producción, ¿no? O sea, tío, esto tienes tú estos 45 minutos y a los 45 minutos o te vas o te vas. Y incluso me acuerdo que estaban los varones rojos y se pillan un cabreo conmigo que me querían echar porque en la prueba de sonido les corté el sonido. Dije, si te acabó la hora, no, pero todavía no estamos, si te acabó la hora, no estamos. Corta. Corta. Y claro, era varón rojo. Y este sudaca de MECOV, ¿de quién me va a decir a mí? Pero bueno, a partir de ahí me dijo, oye, me interesaría Lucena. Y estás unos años y bueno, la cosa acaba un poquillo mal, ¿no? Sí, empecé a trabajar de road manager de Objetivo Birmania, de la segunda época de Objetivo Birmania. Era un momento de Lucena más fuertísimo, ¿no? Sí, sí. Era un buen momento, muy potente. Sí, sí. Es duro, ¿no? Ver lo que le ha pasado, ¿no? Después la historia, ¿no? Bueno, sí, yo no, no, creo que no es momento. No es momento de arreglar cuentas, pero bueno, como se dice, la vida pone a cada uno en su sitio, ¿no? Si tú, o también si se comes, se embra viento y recoge tempestades, ¿no? Sí, lo voy un poco también era, porque quería hacer colación de la siguiente cuestión, ¿no? Tú que has trabajado más con muchos artistas, con muchos profesionales, ¿crees que en general el artista per se, aunque creo que después de esta desgracia que hemos pasado la pandemia, ha sido poco previsor? Es decir, yo lo he visto a los artistas de mi nivel, ¿no? Que nadie estaba preparado a decir, hostia, voy a estar dos años sin ingresar prácticamente, ¿no? ¿Crees que en general el artista es alguien poco previsora? Eso va en su ADN, ¿no? O sea, ser poco previsor, el ego, a veces el ego desmedido, pero bueno, no como crítica, ¿no? No, 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 no. Yo siempre digo que si un tío no tiene ego, no puedes subirse a un escenario. Claro. Yo tengo una anécdota muy pequeñita, ¿no? Cuando estaba en Argentina, un concierto de Sting en el estadio de River, que hacía rock and pop, y yo estaba en la parte de producción de backstage, ¿no? De camerinos, catering, no sé. Y en un momento viene el manager de Sting y me dice, Morgan, Morgan, que Sting quiere a las Madres de Plaza de Mayo en el escenario para cantar la próxima canción. Y yo, pues tráelas, tráelas. Yo cojo el walkie, empiezo, urgente, atención, atención, localicen a las Madres de Plaza de Mayo, localícenla, ¿sabes? A todo el mundo, ¿no? Claro, 60.000 personas en un estadio de fútbol, yo qué sé dónde están. Y claro, toda la gente, todo el equipo buscando a las Madres de Plaza de Mayo. Y tráelas para aquí. Entonces al final uno dice, ya las tengo, ya las tengo, vamos para allí. Claro, dar toda la vuelta y tal. Y cuando llegan las señoras, le digo, bueno, a ver, hay que pasar por lo típico, ¿no? McStay, torres, cables, hacer una fira, cogeos de la mano y venir conmigo. Yo cojo la primera abuela, la cojo yo, la prima madre, la cojo yo. Y voy haciendo una fira india. Entonces estamos en el pie del escenario y el tour manager de Steam me dice, ok, come on. Entonces digo, vamos. Y subimos. Y claro, cuando voy subiendo, yo iba todo de negro, no me vio nadie. Y cuando vamos subiendo y 60.000 personas hacen, ¡guau! Y yo voy hasta el lado de Steam, le dejo a las señoras y sigo de largo para el otro lado y me temblaban las piernas a mí. A mí, que estaba, era invisible y no era nadie. Y cuando bajé del otro lado digo, hostia, este tío está a 30.000 kilómetros de su ciudad. Hay 60.000 personas cantando sus canciones en otro idioma que no conocen. ¿Qué puede sentir este tío si yo, que soy como una mosca que pasó por el escenario, me quedé alelado y nervioso, ¿no? Y digo, claro, si este hombre, por más simple y elegante y gentleman, British gentleman que es, no tiene un ego fuera de lo normal, no puede estar ahí y menos cantando en primera línea, ¿no? Entonces el ego de los artistas, si no lo tienen, es que nunca van a ir a ningún lado. Otra cosa es cuando hay un momento que el ego se le dispara y entonces ya crees que tú sabes de todo, que nadie te puede enseñar nada, que ya eres el dueño y amo de todo. Dices, tío, esto es un equipo, esto es una pirámide, ¿no? Y tú estás arriba, pero sin la parte de abajo, la pirámide se cae. Totalmente, totalmente. Bueno, volviendo a tu carrera, fichas a Pau Donés, ¿no? ¿Ya habías trabajado con él? ¿En qué punto de carrera estaba? No, mira, la historia con Pau es la siguiente. Cuando yo trabajaba con Lucena, viene un amigo mío que se dedicaba a... a hacer vídeos, o sea, Fernando de France, que había hecho vídeos de Rosario y tal, y me dice, Morgan, mira, tío, conocí a un tío en Barcelona que creo que mola. Tengo una caseta. Me pasó una caseta y estaba la flaca y quiero ser poeta y tal, ¿no? Y yo escucho y digo, hostia, sí, qué mola, sí, me gusta. Entonces voy y se la paso a Lucena y Lucena dice, bueno, ¿tú lo ves? Y digo, sí, sí, lo veo. Bueno, fíchalo. Y empezamos a trabajar y al principio fue muy duro porque no firmó con Virgin, le sacaron el disco, el disco no pasaba nada y claro, y Pau era muy reclamante, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque como todo, ¿por qué hay pocos bolos? Bueno, tío, es que tal, ya. Me acuerdo que lo metí en el Doctor Music Fest que se hacía ahí por los, no sé, en Aragón. En los Pirineos. En los Pirineos, sí, sí. Y bueno, bueno, menos mal y tal, poca pasta, ellos estaban felices y había muy poquitos, pero muy pocos bolos, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi jefe en un momento, como Pau era muy reclamante, muy exigente, mi jefe viene y me dice, no aguanto más a este tío, échalo. Y dije, no, este tío mola, es que es muy molesto y tal. Y yo digo, ya, es que el chaval quiere trabajar, tío, es lógico, ¿no? No, pero yo no estoy aquí para aguantar. Y yo digo, no, pero me dice, bueno, que no me llame más, habla con él, esto es tuyo, no me preguntes nada, no me hagas gastar un duro, este es tu problema, ¿no? Claro, fue mi problema hasta que pegó el pelotazo y entonces ya no era mi problema, era su elección, ¿no? Qué listo que soy, cómo lo descubrí. Y bueno, y trabajamos mucho tiempo y yo era el tour manager de Jarabe, y bueno, me encargaba de todo ahí adentro, de Jarabe, ¿no? Hasta que en un momento la relación con mi jefe se hizo insostenible y dimití. Y me fui y justo había una gira promocional por Latinoamérica y claro, yo me fui y fue mi jefe con ellos. Y Pau me decía, pero tío, yo quiero seguir trabajando, queremos, la banda quiere seguir trabajando contigo. Y le digo, ya, perfecto, yo con este tío no quiero saber nada, o sea, que seguir vosotros. Y yo, y qué vas a hacer, no sé, buscarme la vida, tío, siempre he empezado otra vez, empezaré de ser otra vez. Bueno, y si fueran a hacer la gira y a los 15 días me llama Pau a casa y me dice, tío, ¿qué vas a hacer? Y digo, ¿por qué? Estoy viendo posibilidades y tal, creo que me voy a meter solo a hacer algo. Me dice, no hables con nadie, a este tío no lo aguantamos, quiero, vuelvo, volvemos a España y hablamos, quiero trabajar contigo. Y así fue. Qué bueno. Y hicimos, la verdad que fue mi mejor momento profesional porque hicimos muchas cosas que tal vez aquí no se enteraron, pero hicimos cosas muy gordas con jarabe. Bueno, todo esto lo del Ducados Music, un montón de historias. Sí, 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 eso fue el primer bombazo, pero luego, bueno, no sé, aparte de hacer conciertos grandes aquí en San Jordi, la Plaza de Toro de Madrid y tal, pero abrimos una vía muy grande en Latinoamérica y en Estados Unidos. Hicimos cosas realmente, yo guardo en mi corazón y en mi memoria un concierto muy especial que hicimos en la Plaza del Zócalo en México. Y había 100.000 personas y fue algo muy especial, bueno, pena que mi querido y amado Pagón no está para confirmarlo, ¿no? Pero es una cosa que se me ocurrió a mí, ya habíamos ido varias veces a México y necesitamos hacer un pelotazo. La Plaza del Zócalo, festival del Centro Histórico, es gratuito. Y yo digo, hay mucha gente que quiere ver al Jarabe Pagón y no puede porque las entradas son muy caras. Entonces, quiero hacer eso. Y me costó mucho convencer al del festival, ¿no? Porque el Jarabe Pagón no puede venir aquí y tal, menos solo, o sea, con varios grupos, pero un día solo. No, no, yo quiero que vaya un día solo, porque con varios grupos va a ser lo mismo. Bueno, bueno, al final conseguí con uno de ahí adentro que era muy fan también dentro de la organización del festival y convencimos al director. Y yo convencí a Pau porque me decía, tú estás loco, tú has visto lo que es esa plaza. Es que no va a haber nadie, va a ser un fracaso. Y yo digo, tío, todo va a funcionar. No se va a llenar, pero con que llegue hasta la bandera ya es mucho, ya es mucha gente. No, pero tío, dame caso. Y bueno, fue una de las veces en que hicimos una apuesta con el Pau, ¿no? Sí, tal, tío, si va mal, no trabajamos más juntos. Y dije, vale, si va mal, no trabajamos más. Va a ser nuestro último concierto. Te la estás jugando, me dice. Y yo digo, vale. ¿Tanto crees en eso? Digo, sí. Llegó el día de concierto, probamos sonido, no sé qué, el día antes, la noche antes. Vamos, faltaba, llegamos, digo, vamos dos horas antes porque va a haber atasco. Ni atasco ni nada. Llegamos ahí, camerino. No había nadie. Se acerca la hora del concierto, no había nadie. Y yo ya empecé a sufrir, ¿no? Y subí al escenario, faltaba 45 minutos y había 200 personas adelante del escenario. Y yo ya estaba con el corazón en la boca y dije, hostia, me equivoqué. Y yo bajaba al camerino y el Pau me decía, ¿qué? ¿Vamos a tocar o no? Y yo decía, sí, sí, tío, espera. Y subí a la tour manager y bajaba y yo decía, ¿Neus qué? Me decía, poquito, van llegando y tal. Y yo estaba ahí sufriendo y como faltando 20 minutos, media hora, viene Neus y me dice, sube, tío, sube. Quiero que veas esto. Le digo, no, ya, sube, sube. Y subo y veo caer hordas de gente, pero de todos lados, saliendo del metro, de las calles laterales, del fondo. Y digo, hostia. Y perdón, lo sé, hostia, pero. Y bajo y me dice, Pau, ¿viene alguien o qué? Le digo, va a saber, tío. ¿El serio está viviendo gente? Bueno, me dice, con que llegue hasta la bandera, y le digo, va a estar hasta la bandera. No va a llegar hasta la bandera, porque la bandera está en el medio de la plaza. Va a estar hasta la bandera. Y cuando subimos, estaba lleno hasta atrás. Fue el segundo concierto con más audiencia de ese año, creo que después de Manu Chao. Había 100.000 personas, dicho en el periódico. Y una cosa que eso lo transmitió, no me acuerdo qué televisión ahora, en directo, con cabeza caliente y todo. Y nunca pude conseguir que me cedieran esas imágenes. Y aquí ni se enteraron. Fue tal la locura, venía el director de la, el presidente de la compañía, que en ese momento era Emi. Llorando, en el escenario, al costal del escenario, me abrazaba y decía, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Morgan, no me lo puedo creer. El director del festival diciendo, debo decirte que yo era el primero que no quería que viniera, Pau. Y me he equivocado. Enhorabuena. O sea, eso, eso no me, eso, eso es, para mí, es ser un manager, ¿no? O sea, no vende bolos, que también lo hago. Claro, por supuesto. Pero decir, ¿qué puedo hacer para que mi artista crezca? Ir por delante, ir por delante. Claro, ir por delante. Está claro. Bueno, y luego que lo has aplicado a artistas, bueno, como Marlango, Kemaya, Von Román, bueno, con un montón de artistas que has trabajado. Dressler, que bueno, este bono es de los que le hiciste hacerse grande aquí en España, además, ¿no? Porque, bueno, ha sido un trabajo de pico y pala, pero bueno, realmente... Sí, y en América, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que Jorge lo podría ratificar cuando se me ocurrió ir a Brasil y me decía, ¿para qué vamos a ir a Brasil, tío? En Brasil no funciona a nadie. En Brasil vas a funcionar tú. Y funcionó. Y funcionó. Bueno, ¿y cómo afrontas el futuro? ¿Hay vida más allá del género urbano? Mira, este negocio, el problema que tiene ahora, a mi modo de ver, que es todo demasiado dinámico. Es como si en lugar de acelerar se nos hubiera roto el acelerador y ya vamos cada vez más rápido, ¿no? Entonces va cambiando día a día. El género urbano está y va a estar siempre, ¿no? Porque ya está. Y yo, hay cosas que me gustan, otras no, como cualquier cosa. Yo no quiero ser el abuelo como antes, que me decían, eso de Vito es melenudo, que no sirve empanado. No. O sea, lo que sí creo, que hay demasiado exitismo en la industria musical y sobre todo en la discográfica, con perdón. ¿Qué quiere decir? Tenemos esto, ahora vamos todos por esto, ¿no? Tío, vale, esto, pero también está lo otro. Y hay un público que eso no le gusta, que sigue queriendo otro tipo de artista, ¿no? Y, a ver, yo respeto el trap, el urbano, pero como... Y no es porque no sea de mi generación que no lo es, sino porque no entiendo los tips para que esto se desarrolle. Creo que no existe tampoco, ¿no? Totalmente. O sea, van y es un flash, un tema, y funciona. Entonces, los últimos Grammy, o sea, ha ganado Joe Baptiste, que es una mezcla de Stevie Wonder y Mervyn Gay, y ha tenido muchos premios Olivia Rodrigo, que es como, yo qué sé, como si fuera... Bueno, me sale el nombre, como es la chica, está Rubita, en la época de los Offsprings. Ah, eh, Abril Lavín. Abril Lavín. Sí, con un poco... O sea, no sé, en los últimos Latin Grammys, el Bad Bunny, este que canta como... Que no se le entienden, era... Pues Bad Bunny ha hecho una actuación con una banda. Sí, 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 sí. ¿No? Ya no es un tío disparando, tenía una banda y el tío vestido como glam, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, hombre, no, está en el caso de Zetangana, ¿no? Que es un tío que supuestamente es un artista urbano, pero bueno, lo que está haciendo en esta gira es una cosa espectacular, ¿no? Sí, y Rosalía, que bueno, yo admiro mucho a Rosalía, porque creo que es una tía arriesgada, que siempre lo ha sido, y en este último disco, vale, hay canciones como el Chiquenter y Jackie, que a mí no me mola, o no, no es que no me mola, no me gusta nada, ¿no? Bueno, no es el rollo, pero digo, esta tía está en el Olimpo ahora de las girls, American girls, y podía haber hecho un disco con Beyoncé y con la otra y con Perry, de Dua Lipa, que también lo ha hecho, cosas, pero va y mete una bulería en el disco, ¿no? Sí, sí. Y dice, esto es muy arriesgado, y una balada, y una bachata, dice, vale, yo podía haber hecho 10 temas de trap y urbano, pero no, porque yo no soy trap y urbano, soy todo esto. Bueno, y más. Y es un riesgo. Totalmente. Es un riesgo, ¿no? Meter una bulería en ese disco es un riesgo. Totalmente. Bueno, ¿quiénes han sido tus referentes profesionales, tanto en Argentina como en España? Digo, en la gente con la que hayas trabajado, la que hayas admirado, de la que hayas aprendido. Bueno, he aprendido con mucha gente, la verdad. Sí, esta ya es la pregunta trampa, porque todo el mundo dijo, me he olvidado de nombrar y tal, pero seguro que te viene a la cabeza... Sí, no, no, varios, o sea, varios. Tengo muy buenos recuerdos de Grimba en Argentina, de Fernando Moya, de alguien que no me acuerdo el apellido, que me enseñó mucho de producción, incluso tratándome mal, y que se lo agradezco, que no me acuerdo el apellido, pero era El Toro. El Toro venía de haber trabajado en Estados Unidos con grupos como Mr. Mister, creo, y fue jefe de producción de los grandes conciertos de rock and pop. Y yo, bueno, de última me contrataba a Grimba y trabajaba en su equipo, a veces con muy malas maneras, pero me enseñó muchas cosas de este negocio muy buenas, a veces lo quería matar, pero decía, tío, tienes razón. Y yo creo que lo más importante en la vida es aprender que cuando te equivocas, te equivocas tú, no el otro. Es muy fácil justificarse uno mismo con que la culpa tiene el otro, ¿no? El otro no me entendió, el otro no me quiere desde el colegio, ¿no? Es que me va mal en esta asignatura porque el profe no me quiere, ¿no? Y muchas veces, mucha gente lo sigue, incluso los artistas, ¿no? Es que, ¿por qué no consigo que me vaya bien? Porque el público no se entera. ¿Por qué no consigo crecer y romper las barreras? Porque no me entienden, ¿no? ¿Por qué no vendes tickets? Porque no has puesto suyentes carteles. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Dices, tío, lo primero, yo, mi vida ha sido así, me he equivocado muchas veces, pero cuando me equivoco, es decir, o sea, cuando me sale algo mal, digo, ¿qué hice mal yo? Luego veremos qué hicieron mal los demás. Pero, ¿qué hice mal yo? Es la única forma de aprender en el trabajo y en la vida, ¿no? Es decir, vale, yo hice mal esto, ahora vamos a ver qué hicieron mal los demás para ver que no vuelva a suceder. Pero primero yo. ¿Qué hice mal yo? Es como decir, adelantarse, ¿no? Es como decir, yo quiero hacer crecer a mi artista. ¿Qué tengo que hacer yo para poder llamar la atención de la gente? Porque este artista lo merece. No siempre sale. Muchas veces no sale, muchas veces no encuentro el camino. Y algunas veces, yo mismo le he dicho a algún artista, le digo, mira, se me acabó la batería. O sea, tenemos un año más de contrato, pero yo ya no tengo ideas. Entonces, yo creo que lo más sano para los dos es que te busques a otro. Porque yo te puedo tener aquí un año, pero ¿para qué? Hay artistas que se me han ofrecido en un primer momento y yo he dicho, tío, me encanta lo que haces, pero no sé cómo hacerlo. Y me encantaría tenerte aquí, pero no sé para qué. Entonces, enhorabuena, que te vaya bien, búscate otro. Y me encanta lo que haces. No, pero yo, si te gusta, digo, es que no es solo que me guste, es saber qué hacer con esto. Porque si me gusta y no sé qué hacer, no sirve para nada. Totalmente. Bueno, ¿qué le dirías a un chaval que quisiera ser manager, dedicarse al mundo de la representación? Bueno, que se haga selfies colgados de un balcón en el piso 25 y trate de monetizar esa tontería y se olvide de ser manager. Que es más rentable, ¿no? Es más rentable, es más rentable eso. Bueno, te puedes caer y perder la vida, pero si no te caes vas a ganar más dinero. No, hombre, te tiene que gustar mucho ser manager. Eres una profesión de riesgo, ¿no? Como ser periodista en México. Casi como subirte a una a hacerte un selfie, ¿no? Claro, claro. Porque no quiero ir de víctima, ¿no? Pero es una profesión muy poco agradecida, ¿no? O sea, esto es como un entrenador de fútbol, ¿no? Si gana, gana el equipo. Si pierde, pierdes tú. Totalmente. Si coges un artista desconocido y llega a ser el Wanda Metropolitano, será por él, por sus canciones, por su cara bonita. Y tú, bueno, tú has hecho... lo hubiera hecho cualquiera, vamos. Entonces, y aparte, básicamente es adelantarse a los acontecimientos, ¿no? De todo. Si tú eres road manager o tour manager o lo que sea, tú primero dices, voy a hacer un concierto, me contrataron en las fiestas de Boyullo. Antes de ir, tengo que ver cuáles van a ser todos los problemas que pueda haber ahí y tratar de solucionarlos antes. Y después, a ver qué hago con los que va a haber ahí en el último momento, que los pedí, no me hicieron caso y tal. Pero si vas en la furgoneta fumando un porro con el artista y tal, y llegas ahí, va a ser todo un desastre. Porque no has hecho tu trabajo. Totalmente. Y aparte de eso, que yo me llevo muy bien con mis artistas, ¿eh? Pero, y podemos decir que tenemos una amistad, pero profesionalmente estamos en otro, como dicen los mexicanos, estamos en otro pedo, güey. Pues nada más, Morgan, ha sido un placer tenerte aquí, que hayas compartido con todos nosotros tu experiencia. Hombre, un placer para mí, en serio. Aparte, te digo, está muy nervioso, yo voy a contar con toda la gente que viene aquí, que tiene mil anécdotas. ¿Yo qué voy a decir? Porque aparte yo tengo mil y una, pero de esas no se pueden contar. Totalmente. Bueno, tienes una que es la que tal, que es transmitir, que eres un tío que empiezas ahí en tu Argentina, que de repente te vienes, vienes a empezar desde cero, que apuestas por la música desde el primer momento de tu vida y que has llegado a día de hoy, vives de ella y has hecho vivir a muchos artistas de ella, ¿no? Sí, yo, un poco para terminar, yo sigo siendo como un, digamos, romántico de la música, ¿no? O sea, en este momento funcionan los números, ¿no? Y eso creo que es una pena y que se haya perdido. Tampoco ser Heidi, ¿no? Pero decir, por ejemplo, soy manager de Von Román y el disco último que hizo Von Román es un disco guapísimo, bellísimo, de canciones pop, rock, con un sonidaco, con grandes arreglos y tal. Y ese disco lo presenté a las compañías y me dijeron que estaba muy bien pero que no tenía seguidores. Y entonces, claro, yo dije, a mí me parece bien el negocio, ¿no? Pero no te he traído un youtuber, yo te he traído un músico con buenas canciones. O sea, ¿en qué momento ya no importa? ¿En qué momento pasamos a valer los followers que tienes, no? Que me parece muy bien, ojalá. Pero yo también he tenido y tengo artistas que tienen muchos followers y luego no venden un ticket. Ya, totalmente. ¿No? Entonces, tío, volvamos a lo que yo digo, romanticismo, que es decir, me dedico a la música, tío. Es como decir, yo, bueno, fabrico, no sé qué, fabrico leche de avena. Y la leche de avena, bueno, no importa. Lo que importa es el envase porque es lo que vende. Claro que vende el envase. Pero si te lo compras y la leche de avena es horrible, no lo vuelves a comprar. Es un ejemplo tonto. Pero, tío, volvamos a racionalizar esto. Que sé que es más difícil si no tienes followers. Sé que nadie te ayuda. Que las radios ya pasan de nosotros. Que la gente no lee la prensa. Que todo mal. Pero sigue siendo música, por favor. Sigue siendo una cuestión de música. De sentimientos. Que todos queremos ganar dinero. Yo también. Pero sigue siendo música. No nos olvidemos de eso. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, lo dicho. Bajamos de nuevo. Un honor. Un placer. Bajamos de nuevo la verja de simpatía por la industria musical. El podcast donde apenas suena música, pero es de música. De todo lo que se habla. En subterfuge radio. Y emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Con Laura Rodríguez a los bandos técnicos. Y nos vamos con el gran Coquemaya. Que ha salido nombrado muchas veces. Y su versión del Berlín. De Lurrit. Acompañadora también grandísima. Leonor Guadlin. Adiós.